Vamos a ver y reaccionar por primera vez a Eva Ayllón Recuerda un poco a la marinera norteña, ¿eh? Esta es mi tierra ¡Esta es mi tierra! Tiene quejidos muy bonitos, ¿eh? Muy suya, ¿verdad? Sí Estoy enamorado de mi país Estoy enamorada Estoy enamorado de este lugar Me encanta su voz, ¿eh? ¡Bravo! ¡Qué bonito! Sigue con tu Inca-Cola, si no te has terminado todavía Y vamos a disfrutar del cuarto vídeo Vale, 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 vale Primero de todo, antes de empezar con el vídeo Os tenemos que pedir disculpas por traeros esto ahora Sabemos que muchos de vosotros nos habéis pedido que reaccionemos a Eva Ayllón Y si ya eres un suscriptor recurrente Sabrás que nosotros conocemos ya bastante sobre la cultura peruana Y es un delito no haber reaccionado y escuchado a Eva Ayllón Lo siento Sorry Bueno, ya está, tenemos muchas reacciones y muchos vídeos que tenemos que traer al canal, ¿no? Sí Así que ya está, ya está No más disculpas ¿Empezamos con dentro? Empezamos Dentro vídeo Muy buenos guapetanos, ¿ya pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Pues eso, chicos, como podéis ver, estoy aquí de nuevo con... ¡Iris! ¡Ah! ¡Con iris! ¿Tambores, por favor? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy, Iris? Pero entonces si hago tambores no puedo hablar Es verdad, es verdad, es verdad Pero vale, madre mía, con las intros Y de hecho lo iba a decir cuando ya lo hemos dicho antes de la intro Es verdad Si te ha gustado, dale like, suscríbete Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Qué bonito! Pues eso, chicos, hoy os traemos algo nuevo al canal No vamos a hacer mucha introducción Porque varios de nuestros suscriptores Nos han pasado cuatro enlaces de Eva y John Por lo tanto, hoy, chicos, vamos a tener aquí Telita marinera norteña ¡Pata clown! Que lo tenemos en el canal, por si todavía no lo has visto No, en serio, chicos, estoy súper, súper emocionado De lo que vamos a traer Y vamos a ver hoy aquí Y, y, y... ¿Qué va a pasar hoy, Iris? No lo voy a decir Es verdad, esperaros, esperaros al final del vídeo, ¿vale? Porque hay una pequeña sorpresa Today, today, miércoles Hay una sorpresa Vamos a hacer una intro cortita Y últimamente, últimamente, pajaritos nos están diciendo Que os gustan más las intros cortitas Así que aquí, amigo, así lo traemos Vamos a empezar con el primer enlace que nos habéis pasado Pero, antes de nada, suscribiros aquí al canal En el botoncito que dice Suscribirse es gratis It's free, my friend It's free Y, por supuesto, también nos lo vamos a dejar aquí en la pantalla Nuestros Instagrams Donde nos podéis seguir un poquito más a diario Subimos contenido un poco de nuestra miserable vida ¿Verdad? Es que ahora, en cuarentena, no hacemos nada ¡Eso sí! Coger vuestra hincacola Vuestra canchita Vuestra chicha morada Vuestro lomos atado Vuestro ceviche Vuestra causa rellena Y vamos a ver y reaccionar por primera vez A Eva Aillon Vamos con el primer ¡Wow, qué nervios! ¿Estás lista? Sí Vale, yo también ¿Estás nerviosa tú? Estoy muy nervioso, tío Porque esto me lo han pedido muchos, 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 muchos Vamos allá ¿Lista? Sí Vamos allá Dice así Dice así Recuerda un poco a la marinera norteña, ¿eh? ¿Verdad? No, anda ¡Olé! ¡Olé! Me encanta este ritmo de música, ¿verdad? Para estar ahí en la playa, ¿no? En plan chilao En plan chilao Con una cajirinha Con una chelita, ¿verdad? ¿Vas a hacer un concierto? Vamos a ver, vamos a ver Con ganas Con ganas Vamos allá Eva Aillon ¡Esta es mi tierra! ¡Esta es mi tierra! ¡Es de Tampo Cabero! ¿Sí? ¡Sí! Bueno, yo la escuché cantada por Tampo Cabero Mi tierra Así es mi Perú ¡Esta es mi tierra! ¡Buah! Me va a cañar, me va a cañar Suena bonito, ¿verdad? Sí Mira qué bonito esta parte Sí Con la bandera Con la bandera Con paz, trabajo y amor Es muy querida en Perú Es muy querida en Perú ¿Verdad? Y la letra Y la letra Y la letra, la letra es el tiempo también Esta es mi tierra Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Esta es mi tierra! ¡Así es mi Perú! ¡Esta es mi tierra! ¡Así es mi Perú! ¡Así es mi Perú! ¡Es una mezcla de flamenco a música tradicional de aquí! ¿Verdad? ¡Es una mezcla de flamenco! Sí, parece muy muy flamenco, eh Estamos conociendo a muchos artistas del Perú, eh A muchos de Iris Y me parece que uno de los enlaces también está ya en marco ¡Uh, qué guay! Así que lo escucharás por finales también ¡Es mucho! ¡Qué bonito lo hace, eh! ¡Sí! Y la letra Es maravillosa Esta es mi tierra Así es mi Perú Esta es mi tierra Esta es mi tierra Tiene una voz muy bonita, ¿verdad? Sí, tiene que ir muy bonitos, eh Muy suya, ¿verdad? A ver, todos, bien fuerte Así es mi Perú Para el último, eh Ahora comentamos, ahora comentamos ¡Guau! Muy bien, gracias, muchísimas gracias Vale, 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 vale Chicos, pues aquí tenemos el primer vídeo de hoy El primer enlace que nos habéis pasado ¿Qué te ha parecido? Vamos a comentar algo así, cuatro aspectos La letra es preciosa La letra es preciosa Y también tiene una voz muy dulce y fuerte a la vez, ¿verdad? Muy bien, muy bien Como primera impresión A mí, Eva Me ha gustado Me ha gustado Y también el ritmo de la música, ¿verdad? Que canta también como muy cercana al público Sí, muy cercana Y eso también es un punto bastante Bastante importante, ¿verdad? O sea, es como que hace partícipe al público Sí, 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 sí Pero bueno, chicos Como tenemos tres enlaces más Vamos a continuar Y bueno, esto como he comentado Aquí estoy viendo Que en uno de los títulos pone Gianmarco Por lo tanto, también vamos a escuchar en este vídeo Gianmarco Pero bueno Me callo ya Vamos a intentar caernos un poquito Así la podemos disfrutar, ¿vale? Y no pisarla mientras canta, ¿vale? ¿Lista? Sí Vamos allá Por cierto, chicos En estos descansos Aprovechar, si sois nuevos Si no estáis suscritos A suscribiros, por favor Porque nos ayudáis muchísimo Y así nos motiváis sobre todo A que continuemos subiendo este tipo de contenido Ahora sí, ¿listas? Empezamos Empezamos Otra música Vamos a ver José Antonio Es en el mismo sitio ¿Sí? No, diferente de vestido Guau, es otro concierto, ¿no? Me encanta el cajón de fondo, tío ¿Y está arriado también, ¿cierto? Sí Guau La guitarra Pero la percusión suena genial, ¿verdad? De fondo Es súper bonito el ritmo, ¿eh? Sí Es como muy cariñosa, ¿verdad, Eva? Se le ve con ganas de arrasarla Sí ¿Qué? Ha venido Creo que va a bailar Alguien ¿Sí? Mira Guau Con un poncho ¡Olo, lo, lo! ¡Qué bonito el poncho, eh! Sí, 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 mola, mola Ey, cuando vayamos a Perú Tenemos que conseguir uno, ¿eh? Ahí que sí Qué bonito Qué bonito, tío Va con el pañuelo En la mano Sí, 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 sí Qué bonito, tío Con el pañuelo, ¿eh? Tiene que tener un significado esto ahí en Perú, ¿verdad? No sé, pero Porque La mayoría no tiene traités de compañuelos Sí Y los pañuelos también en el pañuelo Es igual que quiere decirle un significado, ¿no? Qué bonito canto Me encanta Poncho, ¿eh? Sí Mucho, ¿verdad? Muchísimo Nos tenemos que hacer una sesión de fotos conmigo ¡Muy, quiero un poncho! Este estilo de música me encanta ¡No! ¡Muy, quiero un poncho! Blanco y rojo La tana de Perú ¡Ve, escenario, eh! ¡Una pasada! Oh, que bonito, tío ¿Verdad? Wow, me encanta su riquete, ¿verdad? Oh, ¿ha visto el recusiendo? Sí, 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 sí ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! Wow, mira, mira, mira Como el cepillado, ¿verdad? ¿Cómo se llamará este baile? Música criolla ¡Qué bonita actuación, eh! Muy bonita, muy bonita Y mucha calidad, ¿verdad? ¡Guau, la guitarra eléctrica de fondo, mira! Sí ¡Qué fuerte, tío! Son pasos de marinera, tío Está haciendo los movimientos de la marinera ¿Verdad? ¿Por qué me dejaste aquí? ¿Por qué me dejaste aquí? ¿Cuándo te vuelve a encontrar? Que sea junio y galúe Mía tú, lugar y a tu espalda Bajo tu gol, yo me lido Y las cintas del sombrero Quiero ver los amas Te recoja Para ti Cuando a la cruz Me quemé Desde tu sueño Locado De tu caballo Te pasó Te recoja Para ti Cuando a la cruz Me quemé Desde tu sueño Locado De tu caballo Te pasó Aquel del paso Verón Mira los pasos Tengo que aprender a bailar Sí, sí Cuando vayamos a Perú Aprenderemos seguro, Iris Me ha gustado muchísimo este espectáculo, ¿verdad? Es increíble, es muy bonita Redonda, muy bonita Bravo, tío Una voz bonita José Antonio bailando Para quitarse el sombrero Nunca mejor dicho, ¿eh? ¿Verdad? Qué bueno, tío Pero yo Yo Me la jugaría y diría Que los pasos que hace el hombre Son de la marinera norteña No sé, pero no Yo apostaría Pero bueno, me ha gustado muchísimo ¿Que continuamos? Bueno, de verdad Yo creo que este segundo vídeo Nos ha dejado atónitos Con la boca abierta Y lo hemos disfrutado Yo por lo menos Lo he disfrutado muchísimo Qué nervioso Es que ahora ya Ahora, a ver qué vemos Porque ahora me parece Que el siguiente es Gianmarco Vamos allá Gianmarco Estoy enamorado de mi país Enamorada Estoy enamorado de este lugar Estoy enamorado de estar así Y yo por aquí siempre Me voy a quedar, señores Me encanta Gianmarco ¿Me encanta el ritmo? Es Es Un buen escenario, ¿eh? Sí Me encantaría poder ir a un concierto De Gianmarco también En Perú Comparten entre sus hijos Miren los círculos distintos ¡Sí! ¡Ay, todos somos hermanos! Porque hasta el pobre te da brindos Ahí vendrías tú olvido Entre la gente hay muchas ganas De mostrar un gran cariño ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Verdad? Pero es que... Parece que nos está encantando ¡Ya! Parece que es simplemente... Estoy enamorada de mi país Hace años de esto, ¿no? ¿Qué? Hace años de esto Sí saxofón como me ocurre que artistas canten juntos me encanta oye, van a venir con los músicos también yo creo que nos gustan todos estos espectáculos porque nos gusta la música en general pero vale pasada de escenario con todas las luces que bonito que bonito me encanta su voz eh, Gabotel Gabotel y a Marcos de Cristo y muchas veces porque para mí es una de las estrellas icónicas y además está en Hollywood me parece si me equivoco en Los Ángeles si no me equivoco o sea es un artista reconocido a nivel mundial gracias gracias mi tierra linda gracias Perú se le ponen los pelos de punta eh joder flipa tío yo que aquí tienes mucho ritmo eh los peruanos si si hay sangre tiene sangre latina si la sangre latina es la mejor del mundo tío ya se entienden incluso para la música estoy enamorada de mi país enamorada estoy enamorada de mi país enamorada de mi país grande y amargo guau pasada eh que bonito pasada muy bonito muy bonito pero bueno chicos no nos enrollamos más ya sabéis lo que tenéis que hacer suscribiros al canal darle un buen like al vídeo y vamos con el cuarto vídeo del que no os vais a quejar eh porque de verdad nos pedís que nuestros vídeos sean un poquito más largos y mirad eh aquí lo estamos trayendo para todos vosotros así que ya estáis ahora mismo todos los nuevos que no estéis suscritos chicos suscribíos vale aprovechad ahora en estos momentitos y ahora sigue con tu inca cola si no te has terminado todavía y vamos a disfrutar del cuarto vídeo y dice y dice la bandera de Perú yo como digo una cosa siempre empiezan los conciertos así y dice es verdad como dice en comentarios si si has dicho como dice feliz 29 y feliz todos los días feliz todos los días vamos a ver gracias hermanos ole hasta otra oportunidad y va Perú detrás y mira que bonito si si ole que potencia de voz no? como mola tío tengo que aprender a bailar mucho si 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 cuando vayamos a Perú vamos a organizarlo vale anda vamos a ver vean vean como va la guitarra si esta como iluminado verdad? si si me encanta te invita a bailar te invita a bailar verdad? hacer la música de bailón para estar tomándote algo y bailando ahí wow que pasa en las playas el ritmo de negro el ritmo de negro ese ritmo sabroso ese ritmo de negro ese ritmo sabroso si 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 va va No sé, parece que no la saque, pero la saca, ¿verdad? Es que la saca. ¡Hala! ¿Qué está tocando? ¿Qué es eso? No sé, pero la abre también, ¿eh? Es como una cajita. ¡Es una caja! ¡Qué pasada de canción, ¿verdad? De música, de sonido, ¿eh? Vaya soniquete tiene, ¿verdad? Tío, no sé, me recuerda algo. El ritmo y no sé a qué. Yo le dije a papá, yo quiero cantar, yo quiero tocar, le dije a mi papá, yo quiero ser como tú. Mira cómo se mueven las bailarías también, ¿eh? Yo le dije a papá, yo le dije a papá, yo quiero ser tan buena como eres tú, le dije a papá. Yo le dije a papá, yo quiero ser tan buena como eres tú, le dije a papá. Quiero una tienda buena como eres tú Si no me equivoco Eva también ha cantado Con David Bisbal ¿Ah sí? Creo que sí, algo de un suscriptor habré leído Pues yo quiero verlo Si dais muchos likes Y mucho amor a este vídeo Y muchas personas se suscriben Reaccionaremos a más Eva y yo Esto lo juramos porque de verdad nos parece un artista En toda regla Y además también con un paisano nuestro que es David Bisbal Tiene que ser un dúo espectacular Así que ya sabéis chicos Darle mucho mucho like al vídeo ¿Vale? Quiero saber lo que es eso Lo que toca ¿Verdad? Lo que toca Pues dejadlo también en comentarios Sí, sí Mira, mira, mira el sonido tío Es maravilloso Es ritmoso Te dan ganas de bailar Sí, te dan ganas de De Mira, mira, mira Le dije a papá Yo, yo no sé Como tú Le dije a papá Y yo quiero cantar Vale Vamos Toma Le dije a papá Le dije a papá Guau ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Me sigue? Si esto es un espectáculo, claro Ha dejado el instrumento Ha dejado el instrumento ¡Gracias! ¡Oh, sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Muy buenas noches! Es el final de un... De un concierto Un concierto, sí Para, 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 para Para, para, para ¡Tap, cha, cha! ¡Olé! ¡Eso me gusta, tío! Sí ¡Eso me gusta esto, tío! Es que la música nos gusta mucho, ¿verdad? Yo creo que por eso... Y bailar Claro, y bailar también nos gusta mucho Por eso Toma ahí Mira poniendo el culete ¡Sí! La cadera Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Es muy cercana con el público, ¿verdad? Esto me encanta de Eva y yo, tío, estoy fijando Mira, a todos, tío, una persona muy humilde, muy generosa, muy cercana a sus fans, a su público Se le ve muy buena persona, besos y bendiciones Chao, chao, chao Y a su equipo también Sí, sí, a su equipo, o sea, balona, ¿verdad? Gracias, gracias Ya se ha ido, Eva, ¿no? Es que mira el ritmo de la música, ¿eh? Me encanta Es que el ritmo de la música es para estar con una chelita ¿Verdad? ¡Bravo! ¡Guay! Muchísimo, tío ¡Bravo! Vale, 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 chicos Ya ha terminado este maratón de Eva y yo, ¿de verdad? ¿Qué te ha parecido, Lid? Me ha gustado mucho, ¿eh? La verdad, el ritmo y cómo canta y cómo se mueve y cómo... El tipo y el estilo de música es súper marchosa Y además también hemos conocido un poquito, pues, cómo es Eva también, ¿no? Y con los gestos y todas las acciones que hacía ella en el escenario Nos ha demostrado desde fuera, como espectadores Ser una persona muy cercana al público Y una persona artista en toda regla Espera, espera, chicos No os vayáis todavía Porque ahora mismo nos vamos a ir todos a mi canal de YouTube IrisGG Que se estrena un vídeo Nos lo dejamos por la cajita de descripción Suscríbanos al canal, por supuesto Si no estás suscritos Y darle like ¡Y vamos a ello! ¡Corre, corre, corre, corre! Sí, bueno Vale, vale, pues nos vemos ahora en el chat del directo En el canal de mi hermana, como ha dicho Estrena su primer vídeo Y ya sabéis lo que tenéis que hacer, chicos Dadle un buen like al vídeo Si os ha gustado el vídeo Suscribíos también al canal Para ayudarnos y motivarnos A que continuemos reaccionando Y subiendo este tipo de contenido Y ahora sí, me despido de todos vosotros Nos vemos en el chat en directo Del canal de mi hermana, IrisGG Y esperemos que estéis muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy Igual, Manuel ¡Iris! Y si todo va bien Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 Esta es mi tierra Así es mi Perú ¡Nya, ya, 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 ya! Esta es mi tierra Bye